¡Alo! Acelero ¡Alo! Con esta mamazota No te agarres que la beba se te nota ¿Te gusta cuando muevo mi chapota? Perdón dile a tu jefa que cuidas si se sofoca Soy peligrosa, tu me conoces Entonces evitemos el roce Por favor evitame un problema ¿Combra te parece cuando baila este tema? No te pongas bruto y bailas No te ponga brutis baila, no te ponga brutis baila, 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 dale No te ponga brutis baila, no te ponga brutis baila, no te ponga brutis baila, dale, baila El vibrador Papi te gustan la ciapa que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gustan las chapas que vibran Te gustan Que vibran Estás vibrando Acelero Vamos a enseñar a bailar Coloca una chapa pa' atrás Moviéndolo de lado a lado Que yo quiero manga y lo tenemos frustrado Con las manos en la rodilla Somos la mami que brilla Le gusta la chapa que vibra A su jebo le gusta, cuidado si te quilla A su jebo le gusta, su jebo le gusta Cuidado si te quilla A su jebo le gusta, su jebo le gusta Cuidado si te quilla A su jebo le gusta, su jebo le gusta Cuidado si te quilla Te gusta Que vibren Está vibrando Acelero Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gusta que vibran La materialista Rompiendo récords Music Lenin, Optimus Anunnaki, Genji NCJ, el fan Annel En la avenida Y yo, mi pequeñita papi No me voy, heavy Heavy, heavy Con el Uy, la estrella de película, papi Ay, está vibrando Ok, ok, ok La materialista con nosotros en el programa Atención, Boli Eh, materialista Bienvenida aquí a más Roberto Otra vez Gracias Eh, materialista Cada vez que usted viene al programa Siempre viene con cosas nuevas para el público Veo que el look del pelo es distinto al de la última vez Eh, que nos generó un poco de problema Por la transparencia de su vestuario Los recuerdo, los recuerdo muy bien Los recuerdo como hoy, como todos los días Eh, no, no, los recuerdo, los recuerdo ¡Sí, sí, sí, sí! Los recuerdo bien, eh, materialista Y, sí, verdad Ese video está en la promoción del programa Porque nos sorprendimos mucho Entonces ahora hay un tema de unos pataloncitos ¿Usted no cree que el país viviendo la tensión de lo del PRD y usted moviéndose así Eh, no le genera mucha convulsión al domingo? No, le genero relajación Relajación Claro Eh, 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 eh ¿Usted no está... Un escapo, un escapo? ¿No siente que está abusando, materialista, con esa forma? No, yo soy el oasis de este país El oasis es usted, el materialista Entonces, por ejemplo, ese look del pelo ahora, sí Eh, ¿a qué...? ¿Cuál es la motivación para eso? Bueno, es la promoción de la nueva canción Ajá Como siempre, como lo dice Cada vez que voy a exponer un tema nuevo Pues trato de refrescar la imagen De refrescar la imagen Y ahora, como viene el verano Y vengo con unos pantaloncitos ¿Qué me quedan? Sí Ruling ¿Cómo que le quedan los pantaloncitos? Ruling Ruling Y tiene la chapa adentro Después de este hit, la chapa que vibra Sí Que gracias a Dios estamos en los billboards En la posición 16 Y aquí, en los charlatinos, duramos 13 semanas Número uno Eh, y eso se debe a, evidentemente Es una canción, eh, muy movida Es una canción con mucha cadencia, ¿no? Y usted le pone, le pone piquete Usted le pone piquete, eh, materialista Claro, no, yo le pongo swing y gusto Swing y gusto que usted le pone Y gusto, sin ese, y gusto Sí Mira cómo me tiene, ronca No puedo trabajar Yo quiero que lo que voy hablando con la... Ella no tiene micrófono aquí Yo quiero... ¿Dónde está el sonidista de aquí? En lo que yo voy hablando Venga el sonidista, venga aquí En lo que yo voy hablando con ella Venga, eh, eh, digo Entiendo, no, debe ser Boli, tú te atreverías a poner el micrófono Porque tú eres un tipo... No, Boli no Pómalo tú Pómalo tú Pómalo tú Pómalo tú Se puede complicar Venga, aprende Se puede complicar Se puede complicar Yo te voy a ayudar, mira Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Ajá, ¿cómo es? No, pero que no lo sé poner, eh, el micrófono Que no lo sé poner, el micrófono Entonces... Espérate, espérate, espérate Ayúdala Pómalo tú, manténme nada por él Eh... Tú vas a poner tomar cajita, ¿ah? Ahí, ahí, no, ya, ya Ahí está puesto el micrófono Sí, está puesto el micrófono Entonces... Eh, eh, el cable No, ya, déjalo así el cable Porque ella se mueve mucho Ay, 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 ay Sí, parece que materialista Se complica Tanta gente, pelón Tanta gente que pone el micrófono aquí ¿Por qué yo tengo que...? ¿Eh? Yo quería que Boli Bueno, pues bueno ¿Cómo que lo había puesto? No, porque yo no tengo ese... Inclusive hasta el mío se complica Y esta es otra Primera experiencia ha tenido varios conmigo Mira, nadie me ha venido con una pantaloncita transparente Eso es verdad, eso es verdad Y yo siempre vengo con cosas diferentes Con cosas diferentes No se me ha dado la oportunidad, materialista Que usted participe en una película nuestra todavía Vamos a hablar de contrato Tenemos que hablar de eso Porque realmente yo estoy muy interesado En que usted participe Porque yo la vi, por ejemplo, en el cine Ajá ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bien O sea, ese encanto que usted tiene A través de su música Y que tiene a través de la actuación El público lo pudo percibir Usted saliendo de esa piscina De esa playa, materialista Yo lo recuerdo ¿Cómo hoy? Yo lo recuerdo No, no, yo lo... Eh, como hoy no Pero lo recuerdo Porque es que ella pone palabras en mi boca Que yo me lo digo Ahora, pero En la película Es contigo que yo voy a actuar Eh... Posiblemente Posiblemente Vamos a hablar de eso Sí, posiblemente No, no, no Esa parte no está definida Posiblemente en esa película yo no participe Y ella puede participar Con... Por ejemplo, Molly va a estar en esa película Eh... Bueno, vamos a hacer... Vamos a... Lo que vamos a hacer entonces... Pero a ver es que no me pueden tocar Do igual Primero ella con Fausto Mata Le duro O sea, me queda un bonitillo Ok, entonces ¿Con quién tú harías una escena de besos a gusto? ¿De los talentos que hay aquí? ¿De los que hay aquí? No, de los que hay aquí no De los que hay en el país Que participan en el cine No, no, no No, porque... Ok, ok De los talentos que hay en el cine nacional ¿Con cuál tú harías una escena de besos En la que tú te sentirías a gusto? Contigo Con Sergio Carlos Con Sergio Carlos Y con Manny Y con Manny Con Manny y con Sergio Carlos ¿Está bien? Y contigo Ay, conmigo Vamos, yo tengo una dinámica materialista Yo tengo una dinámica Llamada aquí El director y los actores Aprovechando esa condición actoral que tú tienes Entonces hay una serie de situaciones Con nuestros compañeros Bolli y Jony Que tú la vas a hacer a la perfección Son cosas... Ponme la silla ahí Yo lo voy a ver a ustedes realmente Eh... Va a ser de director De director, yo voy a ser Pero esto... Podemos pasar este set Podemos pasar este set Y la gente que siga Hablando con nosotros A través de las redes sociales A través del Twitter Con el hashtag materialista más Roberto ¿Verdad? La gente sigue opinando Y hablaremos con Bolli Quiero que Bolli venga acá Y Jony también Con nuestra primera situación La música, por favor Esta primera situación Se colocan aquí Es bastante sencilla La primera situación dice así La materialista le da clases de baile a Bolli Eso es fácil La materialista le da clases de baile a Bolli Mientras la esposa de Bolli Que en este caso es Jony Llega a la casa Y lo sorprende Dando esas clases de baile Que parece Bolli No le había notificado a su esposa Entonces ustedes tienen que defenderse A través de la actuación Para tratar de convencer a Jony De que no hay ningún tipo de inconveniente Entre esas clases Y todas las cosas que se están haciendo Esa es nuestra primera situación Son tres pequeñas situaciones ¿Qué más da...? No, no, que te lo prendas ¿Qué robertito? ¿Qué robertito? ¿Qué robertito? No, está prendido corazón Está prendido Qué cosa tan grande ¿Dónde habla? Hay días difíciles Hay días difíciles ¿Todo el PRD? ¿Tú habías puesto antes micrófono? Se oye ya Se oye el de la materialista ¿Verdad? Se oye Sí, se oye Entonces la materialista Sigue con nosotros Entonces voy a refrescar Usted que está poniendo el programa En este momento Voy a refrescar la primera situación La materialista le da clases de baile a Bolli Exacto ¿Te parece bien eso? Sí, me parece bien No, porque todo puede ser agresividad No, 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 no Te tiene que ir bien Yo lo sé, yo lo sé No, no, no Hombre Que me satisfizo mucho Cuando leí Experiencia de Bolli Mega diva Y no bachata Pues eso puede ¿Eh? Como manda el manual Propia música Vamos a tirar Con la música de la materialista Comienzan esas clases de baile ¿Me están llamando? Hasta que viene Jony 3, 2, 1 Acción Entonces tú decías Mira, tú, por ejemplo Tienes que ponerte a su cuenta A ti detrás de mí No, no, detrás de mí Es que ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Espera, espera Que me está sonando el celular No, no, no Esa es la música Esa es la música Esa es la música Aló Papi, te gustan las chapas Que vibran Papi Te gustan las chapas Que vibran Papi Te gustan las chapas Que vibran Ella era profesora ¿Te gustan? Ella era profesora Todo el mundo tiene que entender aquí que esto es actuación Esto es actuación No, no, ella tiene un novio, pero yo, ella tiene que entender Y el tipo tiene que entender que actuación es actuación Que no tiene novio, no tiene novio Que no tiene No, ya te lo diga después Está afuera, ella se está pidiendo porque hay algo, ok Ella lo sabe, actuación, eh Actuación, porque el problema tuyo, ve Te ponen buenas cosas y te molestan Te ponen malas cosas y también te molestan Así no podemos, ok Vamos, vamos 3, 2, 1, acción Ok, dígame el profe Flexional Flexional Alo Papi, te gustan las chapas que vibran 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 Te gustan que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Pero qué significa esto Que chapa ni que No, no, no! Eso no iba No, dale, dale Entra, entra la situación, entra Pero mi amor ¿Qué significa? Este anillo no significa nada para ti ¿Qué es lo que están vibrando ahí? Ay, yo sabía que eran rubias que te gustaban. ¿Qué tanto me dijiste tiñete de negro? ¡Oh! Hipócrita, mentiroso. Es la profesora de zumba del gimnasio. ¿La profesora de zumba? Te dije que tenía un problema de escoliosis, que ella me iba a ayudar. Ah, pero para eso tú deberías ir a un quiropráctico. ¡Sin vergüenza! ¿Tú no has ido a la terapia de la chapa? Explícale. Soy peligrosa, tú me conoces. ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ay, ay! ¡Altitud, altitud! ¡Altitud, mami! ¡Altitud! ¡Explícame esto! No te evitemos el roce. Por favor, evítame un problema. Tú siempre te apareces con lo que yo hice. ¿Es verdad? No estoy enseñándola. No, 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 no. ¡Entiende que es por mi salud! ¡Entiende que es por mi salud! ¿Qué salud es que si yo te doy un chaco? ¡Mi espalda! Ese es como el ejercicio, mira. Que vibran, papi. ¿Te gustan las chapas? Que vibran. ¿Te gustan? Que vibran. ¡Ah, ah, 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 ah! Pero, ¿es administra la galleta, Jorge? ¿No crees que? Ah, si no, ¿eh? ¿Dando galletas? ¿Cómo? ¿En una escena? ¡Di corte, maldito! ¡Córtalo, córtalo, córtalo! Espérate, espérate. Ey, espérate, espérate. Pero, administra la galleta. Hay día difícil. Pero no iba galleta aquí. Pero empezó. Pero ¿por qué tú le das una galleta? No, porque usted me dijo que me tenía que convencer. Y no me han convencido. Y como tal, así reaccionaría una mujer celosa. Es verdad, boli. Ahora, hay que ser orgánico. Hay que ser orgánico, boli. De tal inaxi, todo esto es boli. Su aromía. Su aromía. No, no, quédate. Su aromía. Su aromía. Ya, ya, ya. No, no, quédate. Entonces, yo lo que necesito es un poco más de realismo, señores. Más realismo. Pero no es la galleta, sino en los argumentos que usted está dando. Está flojo lo argumento. Los argumentos están flojos. Vamos, por favor. Una última oportunidad para esta situación, ¿ok? Pero sin la galleta, chico. Sin la galleta. Pero adelantamos la escena desde el principio. No desde el principio. Tiene que ser desde el principio, pero sin la galleta. Tú a lo mejor lo puedes empujar, lo aruña, pero no le de galleta. Porque el programa está empezando, ¿me entiendes? Ok. Director y los actores, última escena. Acción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime. A eso que yo me voy a trabajar manteniéndote aquí. ¿Qué? Para que no esté aquí trancándote. Pero ¿por qué me lo dice? Y con una rubia. Es la profesora de la danza. Ay, yo no me puedo teñir, ¿verdad que no? Es la profesora de Zumba porque se te cae el cabello. La última vez que te teñiste, hubo que ponerte, hubo que sembrarte cabello. ¿Tú sabes bien? ¿Tú sabes que ese cabello no resiste ese trato? Ay, usted lo apaga ella el tinte. No, no, señorita. Dime. Ella vino con tinte y choro incluido. No, no, no. Yo soy profesora. De Zumba. De Zumba. De gimnasio. Yo estoy medio flojo, ¿verdad? Ay, sí. No, no, flojísimo, Taque. Yo no sé cómo llamarlo. Ay, ¿qué? Deja de revelar nuestras cosas. Deja de revelar nuestras cosas. Te hago creer que las chapas me vibran y no me vibra nada. Ay, ¿qué? Es que la pila es pequeña. Ahora me preguntan, me preguntan, ¿te gusta cuando mueves su chapota? La tú, bueno, comparando bien. ¿Qué? Entonces. Me gustan más estas. ¡Oh, corte, 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 ok. Esa es la primera escena. Oigan lo que yo quiero. Quiero un momento romántico aquí en lo siguiente. Por favor. Que la actuación se haga y se sienta de la mejor manera. Orgánica, orgánica. Orgánica. Bolly y Honey están casados y vienen a alquilarle la casa a la materialista. O sea, la materialista es dueña de la casa y Honey y Bolly vienen a alquilarle la casa a la materialista. Ok. El problema es que Bolly y la materialista, dueña de la casa, se enamoran a primera vista. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver ese imán, esa atracción a primera vista. Ese flechazo. Ese flechazo, flechazo entre la materialista, dueña de la casa y Bolly que viene a alquilar la casa. Ok. Ahora yo tengo una pregunta. Ajá. Chedi no está aquí. Chedi no está aquí. Chedi no está aquí. No ha llegado todavía. Chedi es solosa con los leyes. No, yo sé, yo sé, Chedi, por eso lo hicimos hasta ahora, porque Chedi no está aquí. Entonces, viene de inmediato esta segunda escena del director y los actores con la materialista, además Roberto, entonces ustedes llegan a alquilar la casa y se encuentran con la materialista, que es dueña de la casa. Tres, dos, uno, acción. Ya queda limpia la casa. Ay, Dios mío. ¡Tum, tum! Adelante. Ay, mi amor, estoy tan feliz. Tenemos nuestro nido. Por fin. Nuestro nido para tú, para mí, para nosotros, para nuestros hijos. Qué bueno, mi amor. Es lo que hemos soñado. Por fin nuestra propia casa. Tu casa, mi casa. Córtalo, espérate, espérate, por favor. Quiero algo más subliminal, por favor, aquí detrás. Córtalo, chico. Es que fue muy obvio eso al principio. No, 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 está bien. Entonces, un nuevo intento, ¿ok? Ella está arreglando, se encuentra, lo que quiero ver es el flechazo, el flechazo. Bien actuado, Johnny, bien actuado, que tú no estás enterada de lo que está pasando. Entonces, vamos a hacer este intento, por favor. Que quede de esta, ¿ok? Que quede de esta. Tres, dos, uno, acción. Ay, mi amor. Ay, mi amor, por fin. Está qué linda. Decora, decora, decora. Qué linda está esta casa, mi amor. Quiero que aquí podrás ir nuestro nido de amor para tener nuestros hijos. Un pequeño boli, una pequeña jona. Vamos a tener, ¿cuántos hijos? Uno, dos, tres. Hola, ¿yo puedo ayudarle? ¿Usted es la dueña de la casa? Sí. Mi amor, qué bella está la casa, me encanta. Es hermosa. Mi amor, aquí podemos estar juntos, leer, compartir. Es muy grande la habitación, porque tengo pocos muebles. Ay, mi amor, mi vida, mi cielo. Yo tengo pocos muebles, espérate, loca. No, no, vean el patio, vean, vean el patio, vean. ¿A dónde, mi amor? Allá atrás, allá atrás, no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí. Vean el patio. Mi amor, es grande, grande. La habitación principal sí es muy grande, el problema, porque tengo los caminos. El patio es grandísimo, mi amor. ¡Cónteles! ¡Cónteles! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien actuado. Muy bien actuado. Finalmente necesito un celular. Ay, mi amor. Para cerrar este ciclo actoral aquí. La materialista toma el celular de su novio, de boli, para hacer una llamada. Pero en el proceso llegan unos mensajes y una foto, ella se molesta. Al boli llegar, ella le reclama. Queremos ver tu capacidad para reclamarle a boli. Sí, sí, de pelea, de pelea. De pelea. Y con eso vamos a cerrar ese ciclo, ¿ok? Tú vas a hacer una llamada y entonces vamos a ver cómo te desarrollas ahí. Encuentras unos mensajes y una foto que le llegan a boli y tú te molestas ante esa situación. Tres, dos, uno. Acción. Mi amor, llegué ahí la comida. ¿Y la comida, mi amor? Dame un segundo que estoy llamando. ¿Qué? La tigente que acabaron en los minutos fue después de esa tarjeta de 30 que yo te puse. No me... Pero tengo tres horas tratando de hacer una llamada y no puedo. ¿Pues ese no es mi celular? Y yo te mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué? ¿Qué mensaje? Eso que tú estás viendo ahí. ¡Ay! Esas son fotos de triple. Eso que está ahí, eso que está ahí, ¿qué? ¡Ay! No tiene minutos suficientes. ¿Y el otro? Che, no. ¿Eh? Esos son mensajes de la compañía, son esos mensajes, ¿verdad? ¡Ay! ¿Tú sabes que yo le doy mi teléfono a los muchachos y a ellos, a su novio de ellos, los llaman? ¡Ay! Entonces, ¿a quién tú se le dan? A los muchachos, para que los muchachos, las novedades se comuniquen con él. ¡Ay! Pero es de salida, el mensaje. Hay uno de salida y uno de entrada. ¡Ay! ¡Ajá! Sí. Señores, ¿tos celulares te han mandado mensajes solos? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Oye, va a arreglar. ¿Eso es el problema que tienes? Tú estás bien. Mi amor, espérate, mi amor. Pero espérate. ¿Pero no te crees que yo soy relajado? Déjame ver la foto. ¿Qué foto? Espérate. ¿Este celular? ¿A mí qué me importa? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, espérate! Tú. Que yo cogí los dos celulares del año que me tocaban. ¡No! Tengo que esperar a ellos que vienen. Déjame ver esta foto. ¡Oh! ¡Wow! ¿Eso te está demostrando? ¡No! No, no, es para ver, para ver. Yo voy a llamar. No, no llame, no. Mi amor, no llame, no. Mi amor, no llame. Mi amor, no llame. Dame un minuto. Esa niña es de su casa. Dame un minuto. Es su casa creer que yo soy divorciada. ¡Halo! ¡Colte! ¡Colte! Eso no se termina ahí. Espérate, espérate, espérate. Bien, bien, bien. Ella está discutiendo por su madre ahora. Ella está ok. Ven acá. Ok. Pero es un hombre que me está hablando. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Explícame. ¡Ay! ¿Qué? ¡Me descubriste! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ay, señores! La pasamos muy bien siempre con la materialista. Aquí un buen aplauso para la materialista. ¡Honey! ¡Honey! Siempre buscamos cosas para involucrar a la materialista aquí como parte de nuestro programa. Y ciertamente que la pasamos muy bien. ¡Honey! Por acá, despídete de la materialista. ¡Ay! La flor de la materialista. Cuidado, cuidado. Entonces, son de verdad, son muy bonitas. Miren, hay que ayudar a la materialista ahí con el... Ahí, sí. Sí, ayúdala ahí, sí. Sí, ayúdala. Lo que terminamos del... Sí, es que está... Sí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi cuidado! Sí, ayúdala. Sí, sí, exacto. Están muy bellas, gracias. Son naturales. Son naturales. Son naturales. Son naturales. Miren, Robertico, ¿y cómo fue que tú me pusiste esto? No, porque yo lo pongo bien los micrófonos, realmente. Y eso, que él no sabía ponerlo. Yo lo pongo... ¡Ah! ¡Ah! Eh, vamos aquí, porque siguen... Seguimos con las chicas y los chicos, vengan por acá. Materialista, aquí vamos a hacer el cierre. El cierre de este segmento. Fíjate que yo no sé qué fue lo que tú me hiciste. Ahora tú eres peligroso. ¿Y hoy por qué? Porque eso fue en un segundo. Tú me hiciste un amarre ahí. ¡Ay, señora! No hay forma. ¿Y todavía hay? ¡Quítate! ¡Quítate eso! ¡Sí! No, así no, señores. La materialista que venga, cuando pueda. Entonces vamos a seguir... Pero déjame yo entregarle las flores. ¿A quién tú la vas a entregar? A Smiley. Y entonces, Robertico, ¿y tú eres así? ¿Ah, sí? ¿Y por qué ella se ríe? Perdón, ¿por qué ella se ríe? No, porque tú... ¿Por qué ella se ríe? Es una cosa... ¿Qué? ¿Una cosa qué? Que tengo guardada. ¿Qué? Las flores, digo. Las flores. Ah, ok. Mira, mi amor, el programa más Roberto se complace en tenerte aquí. ¡Oh, pero venga acá! No, pues yo no sabía que era así. La sonri le dicen a ella... Pues, señores, tres horas tenés que quitarle el micrófono a la materialista. Mire la sonrisa porque le dicen así. No sé, no sé, no le puse el micrófono normal, fue. No, no, tú no lo pusiste normal, ¿no? No. Ahora, turuna, tú eres peligroso. Eh, vamos con los pantaloncitos ahora, materialista, ¿verdad? Sí, que me quedan rulín. Es rulín, le quedan los... Bolli, ¿qué es lo que pasa? Pero Bolli, pero... Pero las flores no son para mí. Eran para ti. Bolli, ¿qué es lo que pasa? ¿Había esto así? Normal. Él siempre... No era el son para la sonri. Me quité. Sí, la materialista con nosotros. Usted siga opinando y siga hablando con nosotros, interactuando. Bueno, materialista, gracias por la compañía. Nos vemos ahorita en Anti Ranch y de ahí, eh, Papá de las Casas. Bueno, eh, gracias a la materialista por estar con nosotros. Mándame el guión. Eh, materialista es más Roberto, siga, siga con nosotros. Llego otra vez. Tu andrín es peligro, la papi. Con unos pantaloncitos que me quedan rulín. Los pantaloncitos me quedan ricos, me quedan bacanos, me quedan bonitos. Cosas más grandes, tú lo habías visto. Te pongo rápido si ves que me lo quito. Los pantaloncitos me quedan ricos, me quedan bacanos, me quedan bonitos. Cosas más grandes, tú lo habías visto. Te pongo rápido si ves que me lo quito. Se me ve chulo y apretadito. Se me ve chulo y apretadito. Se me ve chulo y apretadito. Te pongo rápido si ves que me lo quito. Ay, pónganlo oxígeno, tú estás fiseado. Con estos pantaloncitos yo lo tengo involucrado. Te tengo loco y eso viene y me ha topado. Papi, tú no califiques que tú estás desbaratado. Tienes, tú pagas la cuenta y me resuelves la renta. Dije, full de papeleta y hasta lo tiene y lo tiene en la compraventa. Tienes, tú pagas la cuenta y me resuelves la renta. Tienes, tú pagas la cuenta y me resuelves la renta. Y así queda en mas visual. Yo no quiero en mi arranjao. Chuto y burlar. Chuto y burlar. Chuto, 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 chuto. Buena y burlar. Chupi, du, dedo. Chupi, du, dedo. Chupi, du, dedo. Chupi, du, dedo. La, 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 la. Pantaloncito me quedan ricos. Me quedan bacanos. Me quedan bonitos. Cosas más grandes, tú lo habías visto. Te pongo rápido si ves que me lo quito Me quedan ricos, me quedan bacanos Me quedan bonitos Cosas más grandes, lo habías visto Te pongo rápido si ves que me lo quito La materialista Rompiendo récords Música con K Mi pana, Nel Lenín, optimista My name is Vance Ananaki, Genchi, Genchi, J Fiti, Pautalo Tiene la chapa adentro Ok, gracias a la materialista Por estar con nosotros Es tiempo de la publicidad Cuando regresemos Un máster en baile 3 El hombre y mujer, John Guido por ahí La mamá del humor, Chedi García, Boli Invitados especiales Hoy el inicio del show de la comedia También buscando el éxito En fin, es un contenido para que usted la pase bien Junto a todos nosotros Publicidad, en breve Sigue el que más se ve y se disfruta Por Tele Sistema 11 y Televisión Dominicana Para Estados Unidos Quédese Mández a la sintonía Comunicidad Gracias.